La competencia automovilística está de regreso y el 30 de agosto se correrá el Rally Sierra Juárez 2014, la cual tendrá un recorrido de 255.270 kilómetros. Los pilotos iniciarán su aventura en la población de Díaz Ordaz de la Colula para iniciar un acelerado ascenso de aproximadamente 30 kilómetros de constantes curvas hasta llegar a Llano Grande, tramo en el que la topografía del terreno cambia considerablemente de 1.700 metros hasta 3.100 metros sobre el nivel del mar. Después de que durante cuatro años consecutivos la competencia automovilística fue llevada a la región mixteca, el Rally Sierra Juárez regresa a su ruta original, así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Rallys de México. Aficionados y pilotos podrán disfrutar esta competencia de motor, donde está marcada de adrenalina pura y vueltas peligrosas. Para el MMM Deportes, Alan Pacheco. Aficionados y pilotos podrán disfrutar esta competencia de motor, donde está marcada de adrenalina pura y vueltas peligrosas.